Bueno, yo creo que si yo, si nosotros los de este equipo no sintiéramos gusto leyendo, no hubiéramos pensado que la vida nos ha mejorado mucho leyendo, que hemos aprendido muchas cosas, que hemos aprendido de la vida cotidiana, del amor, de las dificultades, de la muerte, de todo. Si no pensáramos que la lectura nos enriquece y nos hace mejores personas, pues no estaríamos en este oficio. Proponemos esto porque pensamos que la lectura nos salva, nos enseña, nos distrae, lo contrario, distrae, nos concentra, nos calma, nos agita, muchas cosas. La lectura es un estimulante del cerebro que es maravilloso para vivir. Bueno, es difícil saber cuándo nace una editorial, porque una editorial probablemente nace en una idea muy vieja, pero concretamente esta nació ya, digamos, con papeles y oficialmente hace poco más de un año. Yo había dirigido una editorial, el Fondo Editorial de Bafit. Había trabajado también en la editorial de la Universidad de Antioquia cuando dirigí la revista. He sido traductor, corrector de pruebas, he sido también librero. Entonces digamos que casi todos los oficios del libro, además de ser escritor, los había hecho. Me faltaba ser editor privado, digámoslo así. Yo creo que es muy importante, creo que a pesar de todos los desarrollos tecnológicos, electrónicos, la gente sigue teniendo un cariño por el libro, un cariño por poderlo tocar, subrayar, para que el autor se los pueda dedicar. Pero seguimos pensando que los jóvenes que están haciendo su biblioteca en Colombia quieren tener los libritos reales, físicos, los libritos en la casa. Le apostamos a eso y esperamos que haya respuesta. ¡Gracias!